Novena de Pentecostés, Día Octavo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, concédenos el fruto de la caridad que nos una a Ti y a nuestros hermanos por medio del amor, el gozo que nos llene de alegría aun en medio de las aflicciones, el fruto de la paz, la paciencia, la longa animidad y nos sostenga en medio de las contrariedades, el fruto de la benignidad, la bondad y la mansedumbre que nos incline a amar a nuestro prójimo y a socorrerlo en sus necesidades. Concédenos la fe que nos llene de respeto y amor por la Palabra de Dios, la modestia, continencia y castidad para que conservemos puro nuestro cuerpo y merezcamos verte en la gloria del cielo. Amén. Espíritu Santo, sé nuestra recompensa eterna. Oración Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres tú. Convierte nuestro corazón en hoguera, inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina, para que forme con ella, sino una sola. A fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtud de Jesucristo, a quien con el Padre y en comunión contigo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor, que santificas a tu Iglesia en los pueblos y naciones, derrama los dones del Espíritu Santo sobre todo el mundo y continúa en el corazón de los fieles las maravillas que obraste en los orígenes de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscríbete Suscríbete Amén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.